El tema que venía a tratar, creo que es coincidente que hayamos tratado o que vayamos a tratar el poder judicial o el sistema de justicia por el rol que juega indudablemente en una sociedad, un sistema judicial vinculado no solamente al mantenimiento de la paz social, sino al combate a la corrupción. Bueno, yo quería decir que en realidad el momento al cual es difícil trascender, que estamos viviendo, es un momento que tiene muchas similitudes al año 2001, en el cual el Perú salió probablemente de la década más corrupta que ha tenido su historia republicana. Bueno, entonces creo que hay que insertar la reflexión de lo que está pasando en este momento con lo que pasó entonces, lo que se hizo entonces y las oportunidades probablemente que se perdieron. Respecto al sistema de justicia, debemos decir que desde hace 45 años, más o menos, en todos los sondeos de opinión, sondeos de opinión pública o investigaciones socio-jurídicas sobre la materia, el sistema de justicia tiene un índice de desaprobación de arriba del 70%. Han habido momentos en los cuales esto ha bajado, pero una constatación verdaderamente grave en nuestro país es que el ciudadano común y corriente desconfía del sistema de justicia. Y ahí estamos en un paquete jueces, fiscales y, por cierto, abogados. Creo que estamos totalmente de acuerdo en que es absolutamente imposible cualquier esfuerzo anticorrupción en una sociedad sin un poder judicial que funcione, iba a decir, robustamente, razonablemente. La exigencia es un poquito menor. Sin embargo, el tema de la justicia es un tema demasiado largo, demasiado constante. Obviamente, la desatención al sistema de justicia tiene demasiado tiempo para ser un problema casual. En realidad, al poder político no le ha interesado tener un sistema de justicia robusto. Por una razón muy simple. ¿Qué hace un sistema de justicia? Resuelve problemas entre particulares, condena a quien ha delinquido y limita el poder. Entonces, la base, la estructura central de un sistema judicial es precisamente su independencia. El tema de la independencia judicial, tanto externa como interna, es absolutamente crucial para que el poder judicial cumpla su rol y al mismo tiempo para este sistema de check and balance al cual los opositores que me han presidido se han referido también. Indudablemente, los problemas del poder judicial son históricamente más o menos los mismos. es un problema de procesos judiciales largos. Lo que es peor, y quiero volver sobre esto en unos minutos, impredecibles. Hay corrupción, no quiero justificarlo, pero es que el poder judicial, los jueces no han llegado de Marte. Los jueces son peruanos y, lamentablemente, la corrupción ha penetrado a la sociedad peruana. Todo el sistema padece de una obsolescencia manifiesta. En fin, el diagnóstico, más o menos todos lo hemos conocido o lo padecemos. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención situándonos en el año 2001, qué cosas han pasado que han significado avances, que han significado retrocesos, pérdidas de oportunidad. Porque creo que lo que estamos viviendo en este momento debe servir para tener una nueva oportunidad en la sociedad peruana y concretamente en el sistema judicial para reformular algunas cosas. En primer lugar, debo decir y reconocer que el año 2001 se puso en la cárcel a altos mandos de las Fuerzas Armadas, se puso en la cárcel a empresarios, se puso en la cárcel a jueces, se puso en la cárcel a un expresidente de la República por delitos de corrupción. El sistema anticorrupción que sale de la década del 90 es un sistema anticorrupción que, de alguna manera, está a la altura de las circunstancias. Y eso lo hicieron jueces peruanos. ¿Qué cosa había pasado? En la década del 90 hubo un sistema de control del Poder Judicial absolutamente total. Y la palabra la digo cuidadosamente, absolutamente total. Desde una computadora central en el Poder Judicial se controlaban los casos sensibles y los casos de los amigos. Ese era el nivel. ese era el nivel. Sin embargo, hubo una judicatura que, marginada, a veces perseguida, se consolidó en torno a asociaciones como la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, hicieron resistencia y el año 2001 se crea este sistema anticorrupción que realmente cumplió un rol muy importante. paralelamente hubo la justicia antiterrorista. Abimael Guzmán y todos sus secuaces que están hoy día purgando prisión fueron condenados por jueces peruanos, muchos de los cuales esperaban el microbus en la esquina de la avenida Petituares o Arequipa sin ningún tipo de resguardo. Entonces, creo que esto es importante recordarlo porque como todo en nuestro país en instituciones que son fuertemente criticadas, fuertemente censuradas y que la mayor parte de la ADC no están a la altura de la circunstancia, hay personas, esas personas a las cuales refería Fernando Valerio, que tienen las cosas claras y que tienen las cosas muy ordenadas respecto a su misión como jueces en el Perú. Esto ocurrió en el 2001. En el 2001 hubo que juzgar a toda la cúpula terrorista en virtud de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que repudiaron el sistema de los jueces sin rostro, por ejemplo. Y hubo que afrontar un problema anticorrupción gravísimo, un problema de corrupción muy grave que estaba no solamente cimentado en base a delaciones, sino gráficamente filmado por uno de los principales corruptores que han habido en el país. Entonces, yo hago este recuerdo porque no es pues que todo lo del Poder Judicial es algo censurable, hay realmente que tener en cuenta esa lección y reclamar probablemente que los jueces de ahora estén a la altura de las circunstancias como muchos estuvieron en aquel momento. Entre las críticas más marcadas respecto al sistema de justicia ha sido el de su falta de independencia. Esto es una crítica histórica. El Poder Judicial ha sido generalmente dependiente y hasta servil de los políticos. Yo creo que en los últimos años las condiciones para la independencia del sistema de justicia han mejorado. una primera cuestión es el sistema de nombramientos judiciales. En el Perú ¿qué ocurría antes? Con variedades el presidente de la República designaba a todos los jueces de la República. Después hubo la variación de que era el presidente de la República a todos los jueces y a los magistrados de la Corte Suprema lo ratificaba el Senado. Si algo está probado es que ese sistema más allá de la coartada de que un poder como el Poder Judicial tenía que ser designado por poderes elegidos por el pueblo fue un desastre. Generó desde el inicio desde el primer día las condiciones de falta de independencia porque los nombramientos se debían alguien ahí está el testimonio magnífico de un juez ejemplar el doctor Domingo García Rada que cuenta con toda sencillez todo lo que hizo y todo lo que tenía que hacerse en ese momento para ser nombrado vocal de la Corte Suprema era desfilar por todos y cada uno de los parlamentarios senadores y diputados para ser elegido entonces la crítica social que hubo respecto a esto fue muy grande y afortunadamente creo que venido un poco de la academia surge esta figura del Consejo de la Magistratura que es un intento de buscar una judicatura independiente yo la propuesta o las ideas sobre elección popular de los jueces que Pedro ha hecho mención la tomo convinsas en los Estados Unidos hay mucha crítica hacia ese hacia ese sistema porque en definitiva quienes financian la campaña son generalmente los grandes estudios y las grandes empresas entonces aquí hace un par de cabez hubo una propuesta formal de ir a una elección popular de jueces yo particularmente no no creo en ella pero en fin esa es otra discusión lo que simplemente quiero mencionar es que hoy día el juez nombrado no le debe el cargo a ningún sector político no le debe el cargo a nadie o no debiera deberle el cargo a nadie hay una ley de carrera judicial esto es una novedad el talento más grande y conocí por ejemplo a uno de ellos como juez de Moquegua un señor que había que designarlo vocal de la Corte Suprema al día siguiente murió como juez de Moquegua no quiero restar la importancia a la ciudad de Moquegua pero era un hombre que estaba para otras cosas esto cambió hoy día hay una ley de carrera judicial con sus defectos con las críticas que podemos formular pero es un cambio sustancial en la independencia del juez hay una academia de la magistratura hoy día el juez pasa permanentemente por ciclos de capacitación porque indudablemente un juez capacitado es un juez con condiciones de independencia mayores hay problemas sin duda hay problemas el tema de la provisionalidad que comenzó en la década del 90 fíjense ustedes lo perniciosas que pueden ser las dictaduras que sus efectos continúan por muchos años hoy día todavía hay jueces provisionales que violan todos los estándares de independencia judicial a nivel mundial jueces la mayor parte de la Corte Suprema son jueces provisionales son jueces que no tienen un mandato definitivo para ser vocales de la Corte Suprema esto comenzó con un diseño de desestabilización al cual simplemente hago referencia creo pues lo que estoy tratando de transmitir es que para este sistema de control de poderes para este sistema de eficacia en el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial la columna vertebral es su independencia esta independencia hoy día en el diseño constitucional está más garantizado hay mejores condiciones pero ¿qué ocurre? es que la percepción ciudadana no ha variado la percepción ciudadana sigue siendo de una inconfiabilidad del sistema judicial y creo que aquí indudablemente mucho se podría hablar sobre el tema de la reforma judicial yo quisiera simplemente dejar anotadas dos cosas que me parecen fundamentales yo he hecho referencia al Consejo Nacional de la Magistratura como un avance como un logro importante en la independencia judicial pero sin embargo y todos lo sabemos el Consejo de la Magistratura muchas veces no ha estado a la altura de las circunstancias quienes integran el Consejo de la Magistratura es bueno recordarlo un representante del Poder Judicial un representante de la Fiscalía un representante del Colegio de Abogados dos representantes de los colegios profesionales no abogados un representante de las universidades públicas y otro de las privadas fíjense ustedes que importante se le ha dado una responsabilidad a instituciones de la sociedad civil en la selección nombramiento y sanción en algunos casos de jueces lo que ha ocurrido es que estas instituciones de la sociedad civil no han estado a la altura de las circunstancias los principales escándalos y problemas que se han dado en torno al Consejo de la Magistratura lo han protagonizado representantes de esas instituciones muchas de las cuales nombran a personas ahí para que cojan una jubilación digna o porque es amigo del grupo de rectores o es amigo de alguien que tiene algún tipo de capacidad de elección en los colegios profesionales esto es tarjeta amarilla gracias creo que el sistema judicial no solo es un problema no solamente es un tema que involucra al Estado involucra a la sociedad civil y con una mano en el pecho tenemos que advertir que instituciones gravitantes de la sociedad civil han fallado en esto o sea cualquier reclamo respecto a la independencia judicial a un poder judicial mejor pasa por reclamar a los colegios de abogados que sancionen a los abogados que hacen tropelías y por lo pronto que a la hora de designar a los integrantes no solamente en el consejo de la magistratura sino en los órganos de control interno de la magistratura lo hagan con conciencia y no para dar granjerías a nadie el segundo punto que quiero dejarlo anotado es después del colapso del 2001 se genera una comisión que prepara un programa integral de reforma ustedes han oído hablar muchas veces de la serie AJUS yo tuve oportunidad de participar allí y uno de los problemas que se detectó es que quizás más que la tardanza en los juicios me sorprendieron algunas estadísticas no estamos mucho peor que otros países en materia de celeridad pero la pregunta más difícil que se le puede hacer un abogado en ejercicio es doctor ¿ganaremos el caso? bueno mire usted tiene toda la razón ¿no? hay casos de jurisprudencia que han resuelto parecido pero la falta de predictibilidad este es un tema capital no hay predictibilidad y no hay predictibilidad porque no hay una jurisprudencia obligatoria en algunos casos la ley manda hay un contexto legal que favorece esto pero no hay condiciones y muchas veces a los jueces no les interesa que haya jurisprudencia obligatoria creo que es una de las cosas que tiene que pensarse fíjense ustedes si hubiera jurisprudencia obligatoria uno el abogado no podrá alentar juicios vanos porque sabe que perderá y en segundo lugar lo cual es muy importante es que si hay jurisprudencia que viene de la Corte Suprema en un sentido A el juez de abajo o los jueces de abajo no podrán decir pues B C o D porque es mi criterio el límite y el control a la corrupción en esta materia sería muy grande en síntesis hay mucho por hacer yo he focalizado estos dos puntos es absolutamente central abordar el sistema judicial para reformarlo pero de otro lado creo que tenemos que aprender siempre de nuestra historia y en la historia reciente se han revelado fuerzas morales dentro del poder judicial a las cuales hay que estar atentos y la sociedad civil debe reconocerlos gracias aplausos 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 Gracias.